Sigue Sánchez en la lomita, Juan Francisco Albate, Ricky Novoa. Gracias Pujol, batazo profundo, Lex Center allá, profundo, 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 no ha caído, no ha caído, no ha caído, está cayendo en el monumento, está cayendo en el monumento, en el monumento, no recojan que ganaron los gigantes del Cibao, Jansen Pujols.